Buenas noches, bienvenidos al presidente de Avance Informativo en directo. A esta hora establecemos un contacto telefónico con el fiscal general de la República, Tarek William Sack, que tiene importante información que ofrecernos a esta hora. Buenas noches, fiscal, le escuchamos. Muy buenas noches para ti y para toda la audiencia que hoy está sintonizando a Venezolana Televisión. Bueno, efectivamente queremos anunciar que hemos seguido de forma ininterrumpida haciendo investigaciones, obteniendo resultados en las pesquisas sobre casos que han conmocionado recientemente el país, como son el COEX y el CADIB. En este caso, quiero anunciar al país que luego de nosotros haber obtenido a través del CEBIN y de la Policía Nacional Anticorrupción documentos que fueron incautados en allanamientos a varias empresas la semana pasada, muchas de ellas fantasmas, 13 de ellas fantasmas y dos legalmente constituidas, pero en la presunta Comisión de Hechos Punibles, en la obtención de divisas de CADIB y CENCOEX, se instruyó para aprender, en este caso con una alerta migratoria, a los ciudadanos María Margarita Sigala Muñoz y Gabriel Peña Riera. Efectivamente, ellos intentaron el día de hoy huir del país, desde Valencia abordando un vuelo privado hacia Aruba y fueron detenidos y puestos a la orden de las autoridades competentes para ser enjuiciados en relación al sobreprecio en un 235% de una obtención de aproximadamente 60 millones de dólares obtenidos por esta empresa, repito, de nombre Azucarera Río Turbio, a través, repito, de esta modalidad de divisas que debieron haber sido usadas para alimentos, en este caso, y pudiera tipificarse que allí hubo, aparte de sobrefacturación, también el delito de fraude importador. Entonces, estos dos ciudadanos se suman a un grupo de otros ciudadanos que han sido en las últimas semanas detenidos por estos ilícitos que está investigando el Ministerio Público. Yo, debo destacarlo con todo el apoyo del ciudadano presidente de la República, Nicolás Maduro Moros, quien, de manera pública y notoria, no solo en la Asamblea Nacional Constituyente, sino en otros foros, ha alentado al Ministerio Público a que continúe, como en efecto lo estamos haciendo, con estas investigaciones que arrojan resultados, no solamente de aprehensiones, sino también de incautación de bienes, de repatriación del patrimonio que después se presume delincuencialmente robado a la República. También quiero informar, en este mismo orden de idea, en el curso de las investigaciones sobre los casos vinculados al desfalco, la faja petrolífera, el Orinoco, concretamente en este caso a Petro Piar, ha sido detenido el día de hoy también, y hay una orden de aprehensión librada por el Tribunal Segundo de Barcelona en contra del ciudadano Manuel Sosa. Manuel Sosa, quien ya se encuentra detenido, se le están leyendo sus derechos, y se presume que en este caso su decisión obedece a que a través de una empresa, dos empresas que él tenía, se está investigando que efectivamente pudieran ser también fantasmas, su contrato, en este caso, unas bombas, en otro, unas impresoras, y pudiera explicarse que la Comisión de Hechos Punibles están vinculados al peculado doloso propio, con cierto funcionario, con contratistas, y asociación para delinquir, causando un daño patrimonial, en los casos que estoy mencionando, superior a los dos millones de dólares. Obviamente estamos hablando de una investigación preliminar, donde apenas estamos conociendo de estos eventos, y el Ministerio Público, en su compromiso de informar a la Nación, y en su compromiso como órgano garante de la legalidad, de la justicia y de los derechos humanos en el país, considera que estos casos deben ser tratados y conocidos por la opinión pública de manera oficial, a objeto de reivindicar, pues, el Estado de Derecho y Democrático que impera en nuestra Nación. Quiero detallar que todos estos casos se suman a otros que estamos en este momento investigando, como son los de Odebrecht, como son los vinculados a los temas de Petrozamora, de Procedeño, entre otros, como también los vinculados a ilícitos cambiarios, y otros que vamos a ir poco a poco develando, anunciando, como debe ser un Ministerio Público serio que apunta hacia la verdad. En tal sentido, y finalmente, pues, quiero destacar el apoyo que hemos tenido para todo esto, de órganos auxiliares de justicia, en este caso, como el PEDIN, la Policía Anticorrupción, el DICETIN, en el caso de la develación de la mafia chatarrera que devastó aproximadamente 600 vehículos pertenecientes a Petrozamonaga, contamos con el apoyo del CONA. Quiero reconocer, pues, ese trabajo conjunto que hemos hecho, igualmente al Poder Judicial, al Tribunal Supremo de Justicia, a los circuitos penales, que en diversos estados de Venezuela de forma oportuna han dictado las órdenes de aprehensión en esta lucha conjunta, que es una cruzada que ha instruido el ciudadano presidente de la República como jefe de Estado, Nicolás Maduro Moro, para la... a detentar la nación venezolana y marcar, en el caso que me ocupa, como titular del Ministerio Público, una... un punto de quiebre totalmente diferente a lo que era la Fiscalía General de la República en el pasado. Un Ministerio Público que, bajo el manto del anterior titular, no solamente fue cómplice por omisión, sino por comisión en la no investigación de estos hechos. Casos que fueron engavetados uno tras otro sin impulso procesal, muchas veces utilizando el bufete, como ya está mencionado, del abogado Parra Saluso, para extorsionar empresarios. Por cierto, informo que este ciudadano privado de libertad le ha ofrecido al Ministerio Público acogerse a la garantía procesal de la apelación para, en el juicio que se le está a él procesando por delitos vinculados a la extorsión a la asociación para delinquir, entre otros, puede tener a mano para develar esa red de extorsión que lamentablemente se insistió en este Ministerio Público y que hoy estamos desmantelando con la verdad, enfrentándola, combatiéndola con mucho profesionalismo, con mucha seriedad, con mucho gallardía para la defensa de la patria venezolana. Fiscal, a la fecha nos puede dar un balanza de cuántas personas están involucradas en los casos de Petro, Piar, Cencoes y Caibi. Mira, yo te pudiera decir que hay decenas de detenidos ya, serían decenas porque estamos hablando de varios, apenas tengo dos meses en esta institución, en este Ministerio Público, apenas vamos a cumplir dos meses y creo que en estos dos meses hemos obtenido resultados que en más de 10 años el Ministerio Público no mostró en la lucha en contra de la corrupción a favor de la justicia y la reivindicación del Estado de Derecho en Venezuela. Pero yo siempre digo que como hay investigaciones en marcha, las cifras siempre van a ser preliminares, pero obviamente ya hay varios funcionarios, se sabe bien, por Petrozamora hay aproximadamente nueve gerentes privados de libertad, en el caso del desmantelamiento de la mafia que traficaba con seriales de vehículos en Pevesa Monaga, hay aproximadamente siete funcionarios privados de libertad, en el caso de la faja petrolífera de Lorinoco hay empresarios, dos empresarios y el exgerente de la faja petrolífera de Lorinoco, Pedro León, privados de libertad, hay órdenes de aprehensión libradas a nivel nacional en este momento y alertas rojas a empresarios que se encuentran sospechosamente, fíjate, todos en los Estados Unidos de América, viviendo con todas las comodidades allá, con la protección extrañamente de las instituciones bancarias en este país con sus cuentas que las mueven de manera libre para ello también nosotros ya hemos hecho contacto con Interpol vamos a no solamente enviar una comunicación formal de cooperación al nuevo director de Interpol de nacionalidad china sino vamos a hacer formalmente una petición personal sobre estos temas porque creemos que la delincuencia organizada que ha causado daños patrimoniales a Venezuela no puede vestirse de que son perseguidos políticos o que están siendo violados sus derechos cuando efectivamente fueron ellos los que les violaron los derechos del pueblo de Venezuela al robarse el patrimonio de millones de venezolanos y tener sus cuentas haciendo prácticamente negocios libremente en los Estados Unidos de América que es el país que han tomado como referencia para lavar el capital robado del país bajo esa premisa de que pueden ser perseguidos o que están buscando asilo político yo creo que así como se castiga y la gente ha pedido que alguien supóngase usted hurte robe una camioneta o atraque o participe en un hecho punible considerado un delito común en este país yo creo que estos que estoy mencionando merecen la misma atención de la opinión pública el mismo consenso nacional porque reviste incluso una gravedad mucho mayor porque son funcionarios que se asocian a empresarios para delinquir en contra de la nación mesolana causándole un grave daño a la república patrimonialmente en una época en que necesitamos el consenso de todos para trabajar de forma decente por lo tanto creo que esta es una cruzada que apenas empieza que tiene el apoyo como dije del ciudadano jefe de estado de los órganos auxiliares de justicia del poder judicial y bueno también pienso que así lo es de toda la opinión pública nacional y de los medios de comunicación decentes de la nación venezolana bien le agradecemos entonces al fiscal general de la república que informaba sobre la detención de nuevos ciudadanos involucrados en los casos de petropiar cencoets y cadive de esta manera nosotros finalizamos el presente avance informativo en directo por lo pronto continúe disfrutando de nuestra programación feliz noche de la república de la república de la república Gracias.